¿Cuáles son las obras que está haciendo el Intendente? Este también fue otro tema, de empezar obras y que no terminen. El otro día entregamos 35 viviendas a los abogados, que empezó en el 2008. ¿Gobernador, estas obras se van a realizar por trabajadores jujeños? Claro, son todos trabajadores jujeños. Estamos en más de 4.000, hemos casi duplicado la plantilla de la UOCRA. Acá también ya se han contratado 5 personas de acá del barrio. Les pedí que todo lo que puedan contratar del barrio, pero esta es una obra de mucho movimiento de suelo, de máquinas, pero ya han contratado 5 vecinos de acá del barrio y les pedí que contraten lo más que puedan. Tomando en cuenta el ancho que tiene esta avenida, que son prácticamente dos carriles, son casi 39 cuadras de pavimento en hormigón, con consolidación de base, lo cual va a permitir acercar la infraestructura del pavimento a miles de personas que vivían prácticamente a 20 cuadras de la ruta y donde se hace imposible y en muy malas condiciones el transporte urbano, etc. Como dijo el gobernador, estamos también avanzando por sobre las curvas de nivel propuesta, para dar un ejemplo, la obra que estamos haciendo en el Parque Civi Civi, tiene 19 meses de plazo de obra posible que en febrero, o sea en 7 meses, tengamos la obra concluida. Esto tiene que ver también con la voluntad y el acompañamiento de Nación, que es la que está financiando esta obra. La obra de pavimento, la avenida forestal, se ha hecho prácticamente 3 meses antes de su tiempo de obra, tiene que ver con una actitud, una confianza al gobierno que está trabajando como nunca en la provincia de Jujuy, los municipios con el gobernador Morales y con el presidente Macri, así que estamos verdaderamente contentos, vinimos hace 6 meses prácticamente a decir que íbamos a gestionar algo y ahí está la respuesta a ese sueño que tenían los vecinos que esperaron muchísimos años para poder visualizar este gran adelanto que van a tener ahora. Es una obra muy importante, va a darle accesibilidad a todo el barrio de La Tupac y por supuesto brindar prestaciones a los vecinos de todo Alto Comedero. Es la pavimentación completa de la avenida La Quiaca, que incluye además toda la zona perimetral al parque acuático en el barrio de La Tupac. Y era una obra muy requerida, muy solicitada por los vecinos y por supuesto que estamos muy contentos de poder acompañar a Gerardo Morales y a Chuli Jorge en lo que es el inicio de esta obra que esperemos pueda pronto concretarse para beneficio de todos los vecinos. Sí, ahí hemos estado charlando con el señor gobernador, con el intendente, la posibilidad de unir la avenida Valle Grande, unir la zona del parque acuático de La Tupac con la avenida La Quiaca y esto generaría por supuesto un nexo de conectividad, un área de circulación muy importante y beneficiaría también a lo que es el transporte urbano y pasajeros. Gracias. 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 Gracias.